Bueno, entonces, aquí estamos, otro viernes más, con el Christopher, exceptuando por ese viernes que no fue. Pero, aquí estamos otra vez con... Aquí no hay nada. Sí, aquí no hay nada. El mejor podcast de la historia, de la historia conocida. Sí, eso tiene un nombre, no me acuerdo cómo es. Pero bueno, hoy nos traemos al menú. Sí, porque ahora empezamos al tiro, ¿no? Al tiro. Al tiro. Al tiro, nomás. No me estás repitiendo lo que digo, nomás. Lo que dice. Empezamos al tiro. Al tiro. Empezamos al tiro. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y particular que tenemos entre manos y que surgió a partir de nuestras conversaciones de qué cresta, vamos a hablar, obviamente. Y ahora vamos a hablar de las noticias falsas y de la gente que se las cree y de la gente que las crea también, como me vaya a contar. Y de toda la falta de educación en general que hay al respecto de esto, ¿eh? Es mucha, es mucha. Pero es que es mucha, de verdad. Es que es increíble. No sé cómo no lo hablamos antes, ¿eh? Impresionante. Es que, y de hecho, da pa' meme, pa' podcast, pa' todo. Ojalá, ojalá no hicieran meme. Así seríamos famosos. Hagámoslo nosotros y lo pagamos. Aquí no hay nada. El podcast donde dos personas tratan de hacerse famosas en el mundo apigarrado y totalmente lleno de gente que es el podcast. ¿Cómo estás, Brian? Más encima, tranquilo. Bien, ¿sabes que la semana ha estado un poquito agotadora? Como que el jueves y el viernes se puso, se puso feo. Pero de ahí tuvo, tuvo, bueno, ¿verdad? Hoy es viernes. Así que con esto uno se relaja, habla uno ciertos temitas. ¿Y usted? ¿Cómo está? Don Christopher. Yo estoy como nervioso. Mira, qué tonto. Estoy como nervioso, estoy como ansioso. Y se acabó la música. ¿Y de qué? No sé. Justo se acabó la música. No sé, yo creo que tengo ganas de hablar. Voy a pararlo. Sí, no, igual. Vamos a parar la música, en verdad. Ya, corto la música. Hay que ver, está buena. Pero ya bueno. No sé, está buena la música. En el parque ya estábamos hablando de que está buena la música, pero ya. Ahora tenemos que empezar. Así es, pues. Vamos a empezar. De aquí a la gloria. Bueno, y ahora en específico vamos a hablar de que tenemos una cuenta en Instagram, antes de empezar. Tenemos una cuenta en Instagram. ¿Cómo se llama? El nombre es recontralargo, así que tome nota. Se llama aquí guión bajo, no guión bajo, hay guión bajo, nada guión bajo, podcast. ¿A quién se le ocurrió el nombre? A mí. Así que si me quieren pudear por interno, bienvenido sea. O por el chat también, ¿ya? Pero queda bastante claro. Por lo menos bastante elegible. No le vamos a poner a... Hay nada, 39x, así. No, no. Vamos a ponerle aquí guión bajo, no guión bajo, hay guión bajo, nada guión bajo. Lo primero que nos dijeron nuestros amigos cuando le dijimos... No, guión bajo, podcast. Va, verdad, sí, eso. Guión bajo, podcast. Bueno, la primera era la vencida, ¿ya? Lo primero que nos dijeron nuestros amigos cuando le dijimos el nombre... Ay, qué largo. Bueno, sí, qué largo. Pero también en la calidad uno requiere un poco de esfuerzo para verla. Y no es lo único largo. A eso nos hemos reducido, ¿eh? ¿Por qué? ¿El podcast? ¿Cuánto dura el podcast, Brian? Una hora, una hora, una hora. Es largo. Es largo. Uy, increíble. Ya, listo, ya se fue la retención. Podemos hablar de las cosas que de verdad importan. No, perdón, Brian, no, espérate. ¿Dónde más...? Hoy vamos a hablar de la extrema izquierda. No, es broma. O quizás sí, ¿eh? No, no. ¿De lo extrema? No, 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 no. Brian, no. Ah, no, bueno. ¿Dónde nos pueden escuchar, Brian? Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, YouTube, Outcasts, Anchor.fm, y en Twitch, como lo estamos haciendo ahora, twitch.tv, slash, de Grisalfa. Sí, y también lo puede pedir en el suplementero de La Esquina y en su kiosco local. Exacto. Estamos en DVD también, nos pueden encontrar en Blockbuster. Sí, y también usted puede conseguirse un cassette. Esos sí son un poco más difíciles de encontrar, ¿eh? Pero se encuentran. Yo la otra vez lo encontré allá en Serena, Luis. En su capital regional lo pueden encontrar. La semana pasada lo sacamos en VHS. En VIH igual. ¿Qué mejor? Sí. Sí, también. Pero sabés que en VHS se veía mal, en verdad. Mal es la calidad de los VHS. No me gustó. Nunca más hagámoslo. Para los que lo hicieron. No, nunca más lo hagámos. Sí. Por eso quizás no lo van a encontrar. Después va a ser un ítem de coleccionista. Bueno, así que nos pueden escuchar. Y obviamente donde nos están escuchando ahora, no pueden escuchar, obvio. Porque si no, no, no podrían. ¿Cómo? A menos de que lo hayan pirateado. ¿Quién piratea esta cosa? ¿Quién ve primero? ¿Quién escucha esta cosa? ¿Quién ve esta cosa? Nadie. Primero, ¿quién ve esta cosa? No sé. Pero quizás, no sé, la última vez tuvimos cinco visitas y seguimos nosotros acá. Una hora de nuestro día. Nosotros seguimos. Nosotros seguimos. Porque este es el camino a la fama. Aquí no hay nada. Dos podcasters tratando de llegar a la fama. Un aplauso para nosotros. Yo creo que no merecemos nada. Un aplauso. Mentira, ya haremos la autorreferencia, por favor, Bre. Pero es que bueno, entretenido. Entretenido. Sí, es verdad, entretenido. ¿Te imaginas en algún momento lo hacemos? ¿Quién puede decir? No. Los primeros podcasts. No. ¿Qué era malo los primeros podcasts? No va a pasar eso. No estoy seguro. Me gusta la cuestión, ¿eh? Bueno, y con esa nota baja empezamos. Aquí no hay nada. Como les adelantaba, hoy vamos a hablar de las noticias falsas. Las noticias... Bueno, todo lo que no es verdadero, en verdad. Porque no basta con que sea falso a veces. A veces puede ser de que la noticia sea... Esté mal dirigida. Esté mal escrita. ¿Qué crees tú? Sí. Por ejemplo, lo de los antivacunas, por ejemplo. Ahí ya no es noticia. Que igual lo vamos a hablar. No es noticia, sino que es como una creencia que ellos como que imponen, prácticamente. También. ¿Y tú tuviste una experiencia con una antivacunas? Pero lo que voy a contar más adelante. Sí. Y uno de repente cree que son falsos, que son como memes. Son como gente que trata de hacer el chiste, pero son de verdad. Es impresionante, Brian. O sea, hay muchas realidades. Son muchos. Son muchos. Uh, Heresquad está. ¿Cómo está? ¿Quién es? No, este es Cris. El otro es Cris. Cristóbal. Hola. Sale de la transmisión, ¿eh? Hola, Cristóbal. Ah, lo estoy mirando. Hola, Cristóbal. Sí, ahí está. ¿Cómo estás? Un saludo a ti. Alicien. Uh, hablando de saludos, Brian, tengo que mandar unos saluditos. Ah, ya, antes de empezar. Dale, saludos. Antes de comenzar con las noticias, tengo un saludito. Un saludo para dos personas que vieron el podcast. Son unos primeros. Y que hoy están de cumpleaños. No, no están de cumpleaños, pero me dijeron que les había gustado. Por lo menos vieron uno. No sé si verán más, no sé si verán este, pero me hizo ilusión y me dio ternura de que lo hayan visto y que me hayan dicho. Un saludo para Jo. Te quiero mucho. Y Alejandra. Te quiero mucho. Estimado. Y, eh... ¿Quién era la otra persona? Parece que no era importante. Sí, sí era importante, Brian. Era muy importante, pero no me acuerdo quién era. Un saludo a todos los que se llaman Gabriel. Listo. Allí abarco a todo el mundo. Ah, excelente. Muy bien. ¿Cuál Gabriel? De ustedes depende. El que te la me llame. Felicidades. Uy, qué ordinario. Bueno, si usted se llama Gabriel, felicidades. Los saludamos. Reciba un cordial saludo de nuestro. De hecho, este live está dedicado a todos los Gabriel. Qué lindo. Sí, hoy Gabriel está de fiesta, porque los saludamos hoy. Aunque hoy el santo es Juan Capistrano y Remigio. Bueno, si hay algún Remigio o Juan Capistrano viéndonos, felicidades también está de santo, etcétera, etcétera. Y un saludo a Cristóbal también, que nos está hablando en el chat. También. Y al Elías que me dijo una vez. Oye, ¿y cuándo voy a hablar de mí? El era, Brian. ¿El era? El era, que me dijo perdón. ¿Por qué Gabriel? Era el Elías. Ahora tenemos todo el escuadrón de Gabriel y ahí los saludamos. Tantos parados. Elías, me dijiste que veía los clips. Así que, un beso para ti. Muchas gracias. Bendecido. Viste, puede que no nos vea tanta gente, pero igual nos damos el lujo de saludar, ¿eh? Como si fuéramos un medio de comunicación masiva. No, Brian. Es que nosotros lo hacíamos para dos personas. Técnicamente, igual le voy a mandar un mensaje y le agradecemos. Pero ¿a quién nos hace ilusión hacerlo por acá? ¿A quién no le hace ilusión, viste? Igual. Esto es lo bueno de las redes sociales hoy, de todas estas transmisiones. Nos dan la tribuna para poder dar saludos a la gente. Es como un programa de radio. Qué bonito. Qué bonito. Lo disfrutamos esto. Nosotros lo disfrutamos. Nos ven dos personas y lo disfrutamos igual. Sí, viste. Títulos. La noticia farsa. Estábamos hablando ahora de la noticia farsa. Y, verdad, uno cree de repente que joda. Uno cree que, no sé, de verdad que a uno le están tomando el pelo y esas personas lo creen a rajatablos. O sea, lo creen de verdad que sus creencias son verdaderas, aunque estén desmentidas. Pongamos un límite objetivo. Pongamos la ciencia. Por lo menos. Tú que estás hablando de los antivacunas, ya pongamos la ciencia. Ya. Por lo menos algo de lo que crees. ¿Hay gente que no cree en la ciencia? Puede ser. Quizás ni siquiera haya que creer en la ciencia. Ni en esas leyes y todo eso. Pero, y hay otras cosas que ya son un poco más profundas, que desafían hasta el sentido común. O sea, no sé. Mira, voy a empezar con una anécdota, en verdad. A ver. Y esto va ya al nivel más bajo. Vamos a empezar con el menor denominador. ¿Tú sabes de las cosas, las cadenas que se cuentan las señoras de cierta edad en WhatsApp? Correcto. Lo que se comparten los grupos de WhatsApp familiar y todas esas cosas. Claro. Ya, sí. Tanto que incluso el gobierno de, yo creo que varios países, acá en Chile por lo menos sí, ha dicho de que no hay que informarse por WhatsApp. O sea, ¿quién se informa por WhatsApp? Pero hay gente que sí lo hace. ¿De verdad han dicho como una advertencia de que no se informa por WhatsApp? Sí, yo me acuerdo para el estallido social. En octubre era, no crean lo que hay en WhatsApp. Yo creo que en general las redes sociales son una pésima manera de informarse. Aunque dice que hay gente que respalda que las redes sociales son la mejor manera por sobre la televisión. Pero no sé. No sé. No. Según yo hay que tener un criterio y un filtro para recibir esa información. Es que por eso hay que tener cierta educación. Pero, en fin, estas personas no tienen educación. Si te informas por WhatsApp, en verdad, como regla general no te vas a mirar muy bonito. Tampoco. Puede que haya noticias verdaderas que te las manden por WhatsApp. Pero confirmarlo como fuente original, no. Nada. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasó? Yo tengo una tía. Ay, no. Y que como les conté en capítulos anteriores. Sí, una tía. Tía abuela. Oh, oh, ya. Ya sabéis para dónde va la cosa. Ay, no. Quizás que voy a compartir. Bueno, estaba en la pampilla y yo estaba hablando de comprar pululos. Los pululos, por si no los conoces, supongo que te acordarás de que acá los venden. Qué rico. Me encantan los pululos. Los pululos. Estos cereales que venden... Pululo y chumbeque son lo mejor. Sí. Estos cereales que la mayoría casi siempre le compro a gente extranjera. A peruanos los venden acá. O bolivianos, no sé. Pero, bueno. Son muy ricos. Son muy ricos esos cereales. Y estos los compro en la pampilla o me los traen de la fiesta de Andacoyo. Que también los venden intercambiablemente por ahí. Y lo más entretenido es que no aparecen en ningún lado. Es como para la fiesta y después ya no hay más pululos. En todo caso, ¿dónde aparecen? No aparecen en ningún lado. Están como... Es que de verdad no sé dónde crees que los venden después de septiembre y de las fiestas de Andacoyo. No sé dónde crees que los venden, loco. Como que se fuman los vendedores. Y como que le dicen, eh, empezó la pampilla y ya. Y ahí vuelven con los... Por eso la hueá está en taña de niñejos. Porque la hueá son crujientes. Eran blanditos cuando empezaron. Eran blanditos. En enero tú comí uno y está blandito. O sea, está crujiente. Pero ya después como en septiembre ya la hueá está como parece chicle. Bueno, ahora escucharon esa estúpida. Ahora van a escuchar otra. Porque va más o menos por ahí la historia. Lo que pasa es que yo dije, estaba en la pampilla y en la carpa sentado. Y dije, ay, quiero ir a comprar pululos. Así que rico. Y llega mi tía y me dice, oye, pero... Estaban diciendo de que las peruanas que lo vendían ahí... Tenía su tinta de xenofobia también. Las peruanas que lo vendían ahí se ponían a mear en ellas. Pero de verdad, y lo creía, po. Y se lo creía así como... Guau, guau. Qué espectacular. Uno es inteligente. Y quedamos todos ahí. Y la persona que nos estábamos quedando ahí en la carpa. Escuchamos y quedamos como... Yo quedé sin palabras. Ahora sí quedé como... No dije ni qué, así quedé como... ¿Y cuál era la fuente que recibió? La señora de Whatsapp. El grupo que tiene con la vieja. El grupo que tenía con una señora Eke. Así como... No, si estás peruana ahí. Están... Están meando los pululos. Más encima, rumor raro. Más encima, más raro que... Y bueno, y también había una tía. Tía política igual, pero no es tía abuela, sino que tía. O no, sí. Sí, tía abuela también. Sí. Pero de paréntesis, ¿comiste pululo al frente de ella? No, no. Creo que después fue a comer, pero lo llevé a mi casa. Bueno, pero... Bueno, había una tía también. Y le dijo... Oye, pero ¿cómo y cómo van a mear en su producto? ¿Qué onda? No tiene nada que ver. No tiene ni pie ni cabeza. Obvio, ese es su producto. ¿Cómo lo van a... ¿No? Y decía, pero no le haga caso a esas viejas que hablan por Whatsapp. No tienen nada que hacer. Les decía. De hecho, casi por lógica. Por lógica, ¿por qué harían eso? Si uno lo sentiría, lo haría la mea, o no sé. Es que por eso también... Por eso te decía que desafía el sentido común. De repente estas cosas como... ¿Por qué le crié a esas señores? Como no. Se me dijeron que era eso. Fuente alemana. Fuente alemana. No sé. Claro. ¿Cómo? ¿Por qué sentirse más inteligente? A veces puede ser. Porque, mira... Imagínate que... Pero esto va más para las conspiraciones, ¿no? Como cosas en Whatsapp. Porque las señoras lo creen porque le tienen buena... No sé. A la señora Clarita que les dijo que las peruanas me daban pululo. Sí. Pero ahí lo creen. Eso es como medio autoridad, medio filialidad. Pero, por ejemplo, las conspiraciones, ¿no? Imagínate que hay gente que tiene, no sé, un título en una universidad prestigiosa y que dice, esto es falso. No sé lo de las vacunas. Pero tú le decís, no, porque está así. Entonces tú contradices a la otra persona que tiene títulos y que tiene algo como comillas de mostrar su inteligencia o por último estatus y tú lo desafías creyendo lo contrario. ¿Entiendes? Entonces ahí te crees inteligente porque está ahí igual a igual porque además hay una comunidad de gente que cree lo mismo que tú y que también te está respaldando. Pero es que una persona tiene fundamento y la otra no. Pero es que la otra persona tiene fundamento en la gente que confía en ella. O la información sesgada que encontró en internet también. Sí. Y esa la hace creer inteligente. Entonces le hace dar un estatus que... Imagínate que quizás a esa persona le dijeron siempre en el colegio que era tonta. Le dijeron, no sé, en el trabajo, que no tenía un trabajo bueno. Pero tiene la oportunidad, una de las únicas oportunidades en su vida, quizás, para esa persona, quizás por justa razón le hayan dicho esas cosas. Pero tiene una única oportunidad en su vida de que le digan, oye, sabéis que tenéis razón. Aunque sea gente que tampoco tiene el... Que no tiene ninguna base. Igual que él. Y eso es intevalidado. ¿Cachai? Por lo menos eso también es lo que creo. Supongo. Creo que lo leí en algún lado también. Es una idea demasiado inteligente como para que haya salido de mí. La verdad es que sí. Sí. No, yo creo que lo debo haber leído en algún lado. No, pero tiene sentido. Tiene sentido, la verdad. Sí, tiene bastante sentido. Bueno, pero viste que hay diferentes lados para una noticia falsa. Ya llegan a ser cultos, tipo, no sé, la Tierra Plana. Ya, pero es que ese, por ejemplo, ese ejemplo que viste de tu tía, es como bien, como criollo. Pero hay otras cuestiones que, por ejemplo, lo de la Tierra Plana, lo de las mismas vacunas que son personas, o sea, ¿cómo te vayas a negar a los estudios por sobre tu pensamiento y que es casi un capricho? Así como, no, ¿por qué? No, porque sí nomás. Porque yo creo. ¿Pero por qué crees que es una conspiración? Porque nos están engañando. ¿Y por qué crees que nos están engañando? Porque lo siento. O quizás te están ocultando información. Es que siempre la conspiración te va a justificar la cosa. Siempre te van a justificar. Es como decirte, oye, pero, ¿qué onda? ¿Por qué la Tierra Plana? Es que nos los quieren ocultar. ¿Y cuáles son los respaldos que tenéis? No, porque me lo ocultaron. Ah, bueno, ya, será. Sí. Es interesante eso también. Espero que perpetuar las redes sociales. Es que, ¿sabés que quedé totalmente groggy? Con el documental de las redes sociales de Netflix. Uy, no lo he visto. A ver, ¿por qué? El tema de las redes sociales. Porque habla toda la gente de cómo te controlan en verdad. ¿Y no es muy sensacionalista? No, ni tanto en verdad. Es que hay gente que sabe del tema también. Ya. Y por lo menos puede ser sensacionalista en el ámbito de que te diga, Oye, hay problemas. ¿Me entiendes? Pero es un problema igual legítimo y que también tiene sentido dentro de la... Descartes decía que las ideas más claras se entendían aunque no tuvieras ninguna... Aunque no tuvieras ningún estudio en el tema. No sé. Ay, chucha, pero ahí como que está apoyando a la gente que no tiene estudio, ¿no? No, pero me refiero a ideas como más básicas. Ah, ya, ya, ya. Por eso es la idea más clara. Por ejemplo, no sé, una idea que esté respaldada por la matemática. No todos la pueden entender porque es necesariamente oscura, ¿cachai? Ah, ya sí, sí intento. Ya, pero ¿qué se veía en este documental que yo no lo he visto? Así como a grandes rasgos. Bueno. En el documental había gente que había trabajado en la industria... Hay gente de Silicon Valley, hay gente que había trabajado en Google, en Pinterest, en YouTube. En Facebook también. Ya. Y hablaban de cómo las redes sociales tenían sus procedimientos internos para mantenerte a ti pegado a esas redes sociales. O ocupando el producto. Y ocupaban una frase súper potente que era... Creo que sale al principio. Que si no estás pagando por ese servicio, por ejemplo, yo no pago por Instagram, tú eres el producto. Si no estás pagando por un producto, tú eres el producto. Entonces tú eres el producto de esas redes sociales. Y entonces esas redes sociales también se pueden ocupar para meterte en ideas como esas. Como, no sé, la tierra plana. Sí, po. Entonces, daba el ejemplo también de un basquetbolista. Que decía que se había metido en conspiraciones de tierra plana por YouTube. Y después se disculpó. Oye, ¿no se ha hablado un poco de la influencia que tuvo las redes sociales en el momento de que haya salido electo Trump? Sí, creo que también. Es que eso está confirmado. Sí, po. Sí, po. Estuvo confirmado. Los rusos sin terminar. Es que por eso. Y a eso también va el documental de que habla de que las redes sociales pueden ser utilizadas para manipularte. Ahora, ¿quién te manipula? Y por eso da mucho poder. Como gente como Mark Zuckerberg. De hecho, me llamaba la atención como los que trabajaron en Facebook. Decían, no, es que Mark quería esto. Es que es cuatro. Es que es cuatro. Ay, se me olvidó lo que iba a decir, Mark. Revisa la pauta, no te preocupes. No, no, no. Si no, es nada de la pauta. Ah, que las personas cuando se meten en las redes sociales creen que ellos están haciendo como la diferencia. O creen que ellos están como de alguna manera dominando un poco el sistema. Cuando el sistema es el que los domina ellos, po. Por lo menos en las redes sociales. Sí, porque es exactamente el tema. Es que el sistema es el que te entrega toda la información. Por ejemplo, yo estaba buscando, no sé, busqué en Google, de hecho. Como cosas de finanzas, así. Y ahora, en lo recomendado, es una cosa ridícula. Igual, es una cosa menor. Pero en Instagram me sale el recomendado ahora de economistas. O de cosas de economía. Claro. Eso es como a rasgo más chiquitito. Claro. Por eso, eso es lo más visible. Pero por dentro también tienen ordenadas las cosas que yo... Ya, ahora estamos conspirando. No, no, pero es que es un hecho. Estamos conspirando. Sí. Es un hecho también. Y comprobado, por ejemplo, el más claro es que salía el hombre de YouTube. El de YouTube es el mismo que hizo el algoritmo que te recomienda cosas. Y él mismo dice que lo evita ahora. Porque le da mucho poder a la empresa. De hecho, sí, porque ellos te pueden controlar para hacer... Mira, de hecho, es más. Mira como de una manera externa TikTok, por ejemplo. Nosotros somos súper... Somos como títeres. Se ve una tendencia que todos están haciendo y todos empiezan a hacer esa tendencia. Y visto de manera externa, es súper cuático. ¿Qué es lo que hubo? Sí. Encima que es todo global. Bueno, lo tenemos... ¿Aló? Ya, igual el caldo de cultivo para... Que salgan todas estas cosas extrañas en la... No ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? A ver Me ha caído ¿Se cayó? ¿Me escucha ahí? Ahí estamos Bueno, volvimos, volvimos ¿Sí? Sí, ahí estamos ¿Te había escuchado pegado? Sí, sí, no sé qué onda Uy, el internet te imagino No, pero ahora estamos bien Está en vivo y estamos bien Está en vivo y estamos bien Excelente Bueno, entonces Estábamos hablando de que Esto, el tema de las redes sociales Por lo menos documental Sí que la vieron Vean su Mea Culpa Ay, Mea Culpa la están dando ¿Sabes que mi mamá Prefiere ver Mea Culpa A las teleseries del cable? Ahí la dejo Mi mamá es buena La actuación es horrible Bueno, pero para no irnos Por la rama Pero la verdad Es que es mala la actuación De Mea Culpa Es como la Rosa de Guadalupe Ya, paréntesis Ya sigue Sí, también paréntesis Bueno, entonces Estas redes sociales son El perfecto caldo de cultivo Para que llegue gente A borbotones En las noticias Que más les importan también Es decir Que no les importan a ellos Pero que el sistema cree Que les va a importar Y les conviene que les importe Sí, pues Sí Y también Y a este tema Al que quiero ir Le da una tremenda cátedra A gente que en verdad No debería tener su opinión Tan masivamente difundida Es Como Como lo que pasó Con YouTube Que YouTube Empezó En el algoritmo No sé si se toca En el documental Yo creo que sí Pero el algoritmo Empezó a tirar A recomendar Cuestiones Por ejemplo De terrorismo Empezó mucho Y le empezó a dar Como cátedra Y le empezó a dar Imagen A este tipo de contenido Y ahí tuvieron que frenar Para tratar de Parar este contenido Eso sería como Uno de los peligros Voy a ajustar tu cámara Porque se ve un poco raro Claro Bueno Y Eso también tiene que ver Con Con todos estos Estos algoritmos raros Pero Y a propósito Toda esta discusión Que estamos haciendo ahora Todo este capítulo En verdad Salió a partir de una cosa Terriblemente mundana Metida también En las redes sociales Que es Instagram Que yo sigo la cuenta De noticias Local De mi región Ya Y Y todos los días Veo yo las noticias Del COVID Ya Veo Los números Y todo Y si alguien ve Las noticias De la cuarta región Se habrá dado cuenta De que Han estado bajando Normalmente Y yo me acuerdo Cuando estaba muy alto Decía No Si esto No Nos vamos a morir O decía No Pero no puede ser tan alto Y todo eso Y ahora que están bajando La gente Publica Por lo menos La gente Que se atreve A comentar Dice Hoy Pero Que onda Justo para Abrir la La economía Justo para Abrir el turismo Y justo Se fue el COVID Hoy justo Como terriblemente Irónico Y la gente Como que no le gusta Nada De hecho Hagan el ejercicio Métanse ahora Y yo creo que es para Todas las publicaciones Todas las publicaciones Donde salen Las cifras de COVID Van a haber comentarios Que van a tratar De decir Que la cuestión es falsa Y más encima Todos En una Cuando ya Estaban bajando Los casos Había un tipo Terriblemente Flight Que decía Oh pero Ahí estaban Los chaqueteros Que creían Que no iban a bajar Nunca los contagios Y ahí lo tienen Así Como si fuera Partido de fútbol Terriblemente Emocionado Así Y una persona Le comentaba No oye Pero no es Partido de fútbol Pues relájate Y el otro Le decía una cosa Así como Ya Quien te ha preguntado Emocionado Así como Gente partidaria Por todo Bueno Esa es la pasión Que se disfruta En los comentarios En verdad Yo no le recomiendo A nadie Si me meto En los comentarios Para apurarme De verdad ¿Qué cosa no le recomienda A nadie? Ver los comentarios Ver los comentarios De las noticias ¿De por qué lado? A menos de que sea Un lugar muy especializado No sé Una comunidad Chica Que es de ahí Donde funciona mejor Pero Lo demás Es como Bueno Y en verdad La gente Es súper escéptica O por lo menos La gente que comenta Por lo menos Con el COVID Y con muchas cosas Y es justo La gente Que está ahí Comentando Y volvemos A eso Que se le da Tribuna Se le da Imagen A gente Que habla tonteras Esto misma ¿Sabes cuántas personas? A mí me sorprendió Hay muchas personas Muchísimas Acá en Chile Yo sé que en España Era acuático Pero acá en Chile Que cree que el COVID Es falso Sí Y su fuente Es nada Literal Si es que por eso Fuente La fuente alemana Fuente alemana La fuente alemana Sí Pero así es la La cosa con la gente Que no cree nunca Las noticias Yo creo que esa gente Es tonta Las noticias Y eso Y eso que no he visto Por ejemplo En Facebook Los comentarios De la gente No sé En la radio Vio Vio O la cadena De noticias Nacionales Más grande O la radio Vio Vio En verdad Que siempre Un despelote Sí Siempre Cualquier cosa Y en cualquier En Facebook Sobre todo Son muy tontitos Por eso Y más encima Nos falta El que cree La noticia Que es Expresamente falsa Que es Expresamente hueveo Pero tú decías Cuando informan mal Las noticias No Alguna noticia No sé De memes Esa es noticia Falsa Sí Pero por chiste Yo no las cree Pero de repente Se las cree Pero se las cree Completa Por eso Lo mismo digo Cuando yo veo El sector De noticias Unos comentarios No Entra puro frustrante Pero en verdad Igual es chistoso De repente Me río De repente Hay una joya Como el Tipo que defendía La región Como tipo De la teófora Es gracioso Porque bajan Reclaman Suben Reclaman Para todo Hay conspiración Pero para todo Pero de verdad Sí para todo Entonces Bueno Esta noticia Falsa Y también Llegan a A creencia Yo lo pongo Como en escala Es como la noticita Falsa Así como la de los pululos Y después ya La creencia Que Es como un poco De culto Al lado de las vacunas Pero no sabía Que hubieran Acá en Chile No sé Si Ahora introduciendo Tu historia Que tú Hablaste con un Negacionista De Las vacunas ¿Cierto? Sí A ver Hay dos No las voy a decir Porque no Fue nuestra cuestión No sé si la vea Mucha gente Pero dos cuentas Tampoco le quiero hablar Tribuna Que se dedican Todos los días A subir historias Y publicaciones Referente a que El COVID es falso A que las vacunas No hay que vacunarse Y por ejemplo Hacen entre comillas Como protestas Saliendo a la calle Sin mascarilla Y burlándose De las personas Que salen con mascarilla Publican fotos De niños llorando Ocupando la mascarilla Como diciendo Oye Este es el bozal De hecho Esa es la palabra Que usan La mascarilla Es el bozal De la sociedad Claro La cuestión Preocupan hartas Contradicciones Que si La cuestión Que me metí A un grupo De esto Y me puse a hablar Con el administrador Yo pensé Porque había visto Una foto Pensé que era Como un tipo Educado Así como que cachaba Porque mucha gente Lo respondaba De hecho Tú te metías A la publicación Y los comentarios Son pura gente Como bueno Que bueno Que la gente Se está dando cuenta O necesitamos Más cuentas Como esta O esta Y nada así Ese mismo respaldo Que busca la gente Hay mucha gente Creyendo Está excelente La idea Vamos a Vamos a creer En la conspiración Y te voy a leer De hecho Lo que me puso Lo estoy buscando Ahora Pero yo le dije Como Oye Esta es una cuenta De memes O es una cuenta Real Me dijo No que esta Era una cuenta real Ya quedaste Quieto Y aparte Estoy buscando Por eso Estoy mirando Hacia abajo Aparte Me empezó A decir Que no creía En el 5G O sea Que el 5G Era también malo Que daba cáncer Que era Esto en España Es súper Súper acuático Porque ahí ya está implantado No, no Este chileno Pero seguramente pescó Las ideas de España Del 5G Porque ahí ya está puesto Y cómo acaban Implantando el 5G Y ya Y el tipo Dijo esto Esta es información Que me llega de afuera E info que manejaba De antes Nunca me importó Mucho vivir Escucha esto En un país De zombies Pero lamentablemente Ahora me está afectando Soy una persona De soluciones Y la única solución Que veo posible Es un despertar Masivo Es conspiracionista Lo que está ocurriendo En Europa Y todo eso Acá es muy difícil Pero al menos Pongo mi granito de arena También me ayuda A desahogarme Y me dice No es una página de memes Ni tampoco algo real Es lo que pienso Y al menos Eso me hace bien Si quieres ser parte de esto Si no Sigue viendo memes Y Christopher Siguió viendo memes Y yo seguí Y la cuestión Que me dio rabia Porque el tipo Defendía Que no había que vacunarse Y me dijo Yo creo que el mundo Se terminará dividiendo Y bueno Está loquísimo Pero es que No sé Así como Detacharlo de loco Quizás Pero La parte importante Que te dijo Y lo ocupo Para desahogarme ¿Qué frustración Habrá tenido esa persona En su vida? No sé Pero de verdad Que es interesante Viste como lo que te dije Que quizás no sé Que pasó en su vida Y con esa conspiración Se siente útil Por eso dice Sí Mira Déjame leerte esto Que yo le dije Tú dices que esto Es una falsa pandemia Cuando hay médicos Que respaldan esto Y me dice Efectivamente Es una falsa pandemia Espérate ¿Este era de la vacuna? ¿Cómo era? ¿De las vacunas? ¿Del COVID? ¿Y del 5G? Sí, po Todo eso Ah, ¿las tenía todas? Sí, po Ah, ya Y me dice Efectivamente es una falsa pandemia Por diversos factores Y por ende No necesitamos una vacuna Veía y metió todo Todo esto No es por un virus Es por el gran receteo Que necesita el sistema O sea Igual puede uno decir De que el sistema Está viciado Porque bueno Tampoco va a ser perfecto Tampoco es que Me conforme uno Y ninguno se Se conforme con el sistema Siempre hay cosas Raras Quizás Esté tratando De ocupar medios Cuestionables Por decirlo menos Para llegar al fin Que sería Se supone que es subjetivo Resetear el sistema Es claro Es como no ser parte De ese receteo Bueno Es súper conspiranoico Pero mira Igual No, mentira Es que acá sí le hace daño Porque hay cuestiones Que por ejemplo La tierra plana No le hacen daño a nadie Porque por ejemplo Creen que la tierra es plana Ya, chao Sí, en verdad La tierra plana Yo creo que Que es como un buen Club social Es que son tiernos Porque tampoco Vaya a hacer daño Y sí Es que no le vaya a hacer daño A nadie Le decís Oye, la tierra es plana Ya, pero Por lo menos no Cometís crímenes de odio Porque la tierra es plana Te imagináis No, no, la tierra no es plana No, toma Y lo matáis a combo No, tampoco Como ya La tierra es plana Y de repente Hacen experimentos Que demuestras Que la tierra es redonda Y son tiernos Lo raro sí Es que siempre tienen fundamento Pero es como Creer en los ovnis Es como eso Como que Ni fun ni fa No, porque ellos Creen que tienen fundamento Pero cuando lo van a demostrar Siempre demuestran Que la tierra es redonda Es increíble Sí No, pero Por ejemplo Si lo de la gravedad Dice que la tierra Va en bajapo O cuestiones así O que La tierra va en bajas Te lo juro Te lo juro Si eso dicen Me puse a leer Gente de que Que creía Que la tierra es plana Y dice que La cuestión va en bajada Otro decía Que ¿Qué pasa si uno llega A los límites? Porque hay gente Que ha atravesado El polo norte Y dicen que eso es mentira Y que cuando tú llegas Al límite Llegan los militares Y te devuelven Ah, sí Pues eso también O como los Los polos Que tienen Tienen como agujeros En los polos No sé si has visto Como el eje Asunto de la Tierra Sí, sí Claro Como una de las cosas así Y están los nazis En el centro de la Tierra Qué buena película Malísima Hoy malísima Pero yo recuerdo De la vista En mi cumpleaños ¿15? ¿14? Más o menos Sí Pero era buena película Todavía la recuerdo Nazis en el centro de la Tierra De los mismos productores De Charnado Creo Parece que sí Y ahí nos desviamos al tema Sí, nos desviamos al tema Pero volvemos Bueno, claro Ideas como nazis En el centro de la Tierra Podrían ser una creencia Sabiendo de que Hay gente que cree Es que de verdad Lo del 5G Me Me llega a molestar Siento que no le doy Mucha tribuna tampoco Pero el 5G O sea Es que yo O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Es que nos deja sin palabras Ah, lo que iba a decir Que por ejemplo La Tierra plana No le hace daño a nadie Pero esta cuestión De las vacunas No ocupan mascarillas Ahí sí Claro, eso sí Yo estoy esperando Que este con se muera No, mentira No, mentira Mentira No, vamos a tener Que cortar de nuevo No, Brian Yo no corto nada No me importa nada Aquí no le hacemos nada Pero es que quizás Yo creo que te refieres Quizás en algún momento Llegará el momento Que alguno De sus creencias Lo lleva a la muerte De que se infecte De COVID O que el 5G Lo mate Y nosotros Ya quedamos Pero es que igual De hecho De eso Se aprovechan Esta teoría De que uno Le da la duda Plausible Pero no investiga Más allá O sea Si tú me decías Yo puedo decir Ah, igual el 5G Puede Es que de hecho Pasar esa barrera De creer o no creer Es súper fácil O sea Es súper cortita Es como Te pasas el otro bando Pum Y listo La Tierra es plana Y empecé a dar argumentos Malos y todo Oye, pero ¿Tú crees que es la Tierra es redonda? Ay, Dios mío ¿Pero es plana la Tierra? ¿Cuáles son tus argumentos Para decirme que la Tierra es plana? No, mentira Yo creo que la Tierra es Un paralelepípedo Es cuadrada Es como un cubo así ¿Tipo un mutiera? Te voy a mutir Bueno Pero yo voy a seguir Bueno, Brian está mutiado En este momento Está hablando puras tonteras No, mentira Hay que darle tribuna A las personas Lo voy a desmutear Brian Yo creo que es la teoría Del martini En verdad Es como Un ¿El martini tiene hielo? No Es como el whisky Imagínate un universo Y el mundo Un cubito de hielo En el whisky Y por eso no vamos a morir Porque El mundo se va a derretir Se va Meter en la En el éter del universo Ay, ya re viejo Yo creo que es la teoría griega Brian, tengo un problema Rellena Diez segundos Ya, bueno Entonces le voy a contar De la teoría La teoría consiste En que nosotros Estamos viajando En el éter del universo Igual que los griegos Porque los griegos Viajaban en el éter Hasta que Isaac Newton Llegó y lo cambió Lo cambió Por toda esa teoría De la gravedad Y del 5G Y todo lo que Pero cuando Bueno, en verdad Isaac Newton Lo inventó Lo inventó Y Lo que pasa Es que Nosotros estamos viajando En todo este Universo Y La luna Imagínense lo que es Como un cubito de hielo Más chiquitito Y se han dado cuenta Que pone el cubito de hielo Y se van a toda la superficie Y tienen como Cierta forma Bueno, entonces Lo mismo Pero imagínense Que es mucho líquido Y estamos flotando encima Muchas gracias Me pueden hablar A mi mail Lo voy a dejar aquí En la descripción No sé en cualquier lado Pero lo voy a dejar Me pueden contactar Aquí Divulgación Anticientífica Muchas gracias Aquí la divulgación Menos científica Nosotros divulgamos Weán Claro Si leí Un paper científico Y escuchas lo mío Es como Materia y antimateria Se destruyen No aprendiste nada Es como cuando Cuando prendís la luz ¿Cómo era? Es como la cual El sonido Ya lo mismo Aquí con luz Se va Así como que Hay una pieza iluminada Prendís la luz Y desaparece todo Se chupa el universo Lo mismo Lo mismo Se chupa el universo Viste la teoría conspiranoica También O como el ruido Ya era una cosa más real Que cuando ponían ruido Con otros ruidos La onda se Se niegan así El sonido grave Agudo Se suprime Reducción de ruido Eso Es que está pasando Un carro Vendiendo palomita Y helado Y no sé si suena Perdón Le pido a la gente Perdón Y recuerden Que nos pueden escuchar En Spotify Outcast YouTube En esta plataforma Twitch.tv YouTube En The Gris Alpha Y Spotify Aquí no hay nada Y en Ancho Pronto FM Pueden encontrar Las plataformas Donde nos pueden Escuchar Sí Y recuerden que Ahora en esta ocasión Estamos sorteando Un modelo escala De la tierra Plana Plana Aquí le dicen un mapa Pero si nosotros le decimos Que es una mapa Es un plano terráqueo Y la tengo aquí Es una tierra La puedo mostrar Sí, dale Es a tamaño ¿La muestro? Sí Es que no Es de tamaño real No creo que lo puedan enviar No, no puedo No saldría muy caro Pero Ahí gestionamos un poco Las movias Sí, podríamos gestionar Un poco La gente Escriba en el chat Te amo Brian Se gana en la tierra ¿Va? Para que estén atentos Sí La tierra plana La tierra es plana No, en verdad Ya No Vamos a dejar Que la gente Que escuche esto Crea que la tierra Es plana No, pero yo creo que Te odio Brian Dice Bueno, él se ganó El scooter a presión El que estábamos Sertando la semana pasada Que no nos pudimos Ahora está Sí, porque nadie lo dijo Te odio Brian Bueno Muchas gracias Por las muestras de amor En verdad Yo también Los quiero bastante Y Bueno Pero Estas Personas Que se las crean Nosotros Sabemos de que Hay demasiada información En internet Pero Demasiada De una cantidad Enorme Y que uno no puede No puede seguir Jamás ¿Cierto? Sí Sí No podría leer Toda la información Que está Que está En internet Es más Yo creo Y es algo que te comenté Una vez Que yo creo que debería Nosotros estamos En el año 2020 La educación La educación Que a nosotros Nos dan Información Estamos en 2020 Información Informática Y todo eso ¿De qué año será La que nos pasan Por ejemplo En el colegio Básica? Voy a tener que configurar El calendario Bueno En verdad Es súper necesario Es súper necesario Pero yo creo Yo creo que es algo Que viene derivado De que recién Estamos entrando En la era De la información Por ejemplo No sé Imagínale enseñarle A programar A los niños En el colegio Es que no Por lo menos No podría ser Información Es que por ejemplo No podría ser eso O sea No podría Sí podría ser eso Pero por ejemplo Creo que sería Más eficiente Seguridad Que le enseñen Sobre seguridad En información O que le enseñen Por ejemplo También Los peligros Que significan Estar en internet Y cómo se puede Cómo se puede Prevenir Es que ahí habría que Scooter a carbón Nos dicen Era scooter a carbón Bueno El scooter a presión También te lo ganaste Pero en verdad A eso habría que consultarlo A una psicopedagoga O psicólogo Bueno En algún caso Alguno del comportamiento Porque no sé En qué momento Estarán listas Las mentes juveniles E infantiles Para recibir Esa cantidad De información Pero en el intertanto Hay una cosa Que me choqueó Porque una prima mía Se creó un Instagram Yo lo habían recomendado Y tiene 10 años Ahí no 10 años Sí Hay que enseñar Que la madura 5 kilómetros No existen ¿Cómo? Eso lo aprendí yo De la manera mala ¿Alguien le habrá creído Alguna vez Y habrá aprendido De la manera mala De que es un virus O no sé En verdad ¿Qué será? ¿Qué habrá de tratar? Oye ¿Podríamos hacer una prueba? Apretar ese link Podría estar en algún momento Hablando de educación En información Nos metemos un link Con virus Podría meterme Por lo menos En una máquina virtual Para que no se me eche A perder El computador Pero es que creo Que te llevo Una página Nada que ver Una página No sé De apuestas Sí Según yo No me he metido nunca Pero creo que A lo mejor te vas a rellenar Un formulario Y te unir tu correo Tu contraseña De gmail Y te sacan No sé La clara del banco Siempre piden Como la tarjeta Claro Pero yo creo Que estaba extinta No sé No sé Es como la noticia De Farca Que siempre sale ahí Farca lo ha perdido todo Y sí Farca siempre lo pierde Pero después lo gana Diana Y una tibura De Farca gana todo Así Sí Pero es que el de Farca Es más absurdo Es como No sé Imagínate el ruso Que estaba tratando De hacer de la nube Y dijo ¿Quién es famoso en Chile? Y buscó gente millonaria De Chile Leonardo Farca Así creyó Oh este era un magnate Tremendo Obviamente tiene hasta plata Pero Creyó que era un billonario Así Tiene plata Sí Noticia mala Claro Una noticia como De la cuarta Y lo tradujo Con el traductor Y dijo El presidente supremo De Chile Y dijo Con esta la hacemos De hecho te creo Por último decir Perdió No sé Una empresa Pero lo perdió todo Es como cuando dicen En la fiesta Ya funó Ya listo Claro Vamos a darle un saludo Al Ortega Que nos está comentando Ahora Ortegol69 Como te caches En Twitter Ortegol Farca Pone todo Sin dinero Al partido Republicano Y pierde todo Ya claro Como cosas así Como cosas nada que veras Farca vota Por el partido Comunista Y se destruye Se explota Después muere En ese orden Y ahí va tu tía A compartirlo A los grupos De Whatsapp Claro Y todo termina En que Farca Está meando pululo Bueno así Es como jugar al teléfono Oye si Es como jugar al teléfono Como que se desvirtúa Cada vez Si Increíble Pero el teléfono Es tremendo Experimento Es super bueno Es buenísimo Bueno Una vez con Este mismo Que está comentando Recordará que Empezó en una cosa Y finalmente Terminó El que a Brian Se lo culé a un mono Pero algo Nada que ver Al principio Abuelita Te extraño mucho Claro Que bueno Que le estemos pasando Todo bien Y a Brian Se lo culé Claro El Joto Cagatrón Un saludo al Joto Que no me responde Los mensajes nunca Claro ¿De qué estamos saludando? Ustedes son parte De nuestra familia Lo que nos están escuchando Ustedes son parte De gente que conoce De nosotros Lo que estamos hablando Y si no Les damos la bienvenida cordial Tenemos que ser Y si están acá Es porque Ustedes Tienen educación En la información Si Espero Si no Nosotros en la universidad En primer año Para el proyecto Estoy estudiando informática Ojo Ojo Cuidado Nos dieron un pequeño curso De educación en la información Uy ¿Qué tal? Una cosa que me acuerdo siempre Si Estaba bueno Es que tampoco le tomamos Demasiado el peso Porque teníamos como 18 años Y era como gente De cuarto medio Así En una universidad Siempre pasa eso Pero igual Hay una cosa Que me acuerdo siempre Que Nos decía No crean en cualquier fuente Por ejemplo Busquemos una imagen Una Una noticia Ya Y la buscó Y era como al azar Así súper pronto Y va al final Y ahora tienen que ver Quién la está escribiendo Y fue a ver Como el perfil Del periodista Comillas que le está escribiendo Y salía La descripción Nombre Y después salía Pongo referencia a los Simpsons En mis noticias Y así como Súper rando Mira cualquier cosa Qué onda Y todos nos reímos Y dijo Bueno Ahí lo tienen Pero súper satisfactor Imagínate Encontrar una noticia aleatoria Y como el justo ejemplo De algo que no creer Qué cuático O sea Aunque la noticia Fuese verdad Sí Pero por ese medio No la puedo confirmar Uy Qué bacán Cumilamos todo Qué cuático Sí Está todo conectado Bueno Es que por eso Bueno entonces Lo necesario de educación Y información Para que gente como mi tía No crea las cosas Que salen Entonces De hecho Sí, por eso De hecho Es algo que me gustaría Es como que la gente Partido Comunista Trabaja Ya para Ya ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero no? ¿Ya? Las opiniones Vertidas en este programa Son exclusivas Responsibles De la persona que la emite Y se lo está bien De memoria Lo que es ser comunicador Audiovisual Perdón Prueba Escribe un disclaimer ¿Sabes qué te iba a decir? Que no sé si estáis de acuerdo Conmigo Veamos Puede salir una discusión Ya Que según yo A todas las personas Se les debería dar la opción Porque De ocupar Las redes sociales Por ejemplo No, pero es que me estás Intimando con eso No, escúchame Por ejemplo Si tú hay un trabajo Sí o sí Tenéis que tener Whatsapp Porque es la manera Más eficaz Pero creo que Está en No sé Pero yo creo que Debería estar la opción De yo poder decir No quiero usar Whatsapp Y que ellos se adapten a mí En vez de yo Tener que estarme adaptando Como a una plataforma Con la que no me siento a gusto Ahí vamos a ocupar La misma frase Que está ocupando Tu amigo conspiranoico Ay amigo Le da la cuenta De que de verdad Puede haber un cambio de opinión Pero eso no ha pasado todavía Puede haber un cambio de opinión En toda la sociedad De que diga Bueno Nosotros tenemos la opción De no ocupar redes sociales O por lo menos Que esas redes sociales No nos controlen Más fácil ahora Es salirse de todas las redes sociales Yo tengo un profesor Que trabajo de ayudante En la universidad Con un profesor Que no tiene Whatsapp Tiene un celular Nokia Antiguo con tecla Yo igual tengo un profesor Que no tiene Whatsapp Por eso ¿Y cómo hay que contactarlo? Por mail Nosotros nos coordinamos Y tengo dos ramos con él O sea Tenemos que coordinarnos Todos y por mail Y tampoco ha funcionado mal Y también De hecho Él lo mencionó Que yo vi el documental De Netflix Pero obviamente Lo decía de antes Y todos los profesores Le decían Pero cómo No tiene Whatsapp Y todo eso Pero no lo ocupan Es que debería ser tu opción Pues según yo Yo por ejemplo A mí me gusta usar Whatsapp Y todas estas redes sociales Pero hay personas Que a lo mejor No les acomoda Porque no sé Porque no quieren Que su información Este como tan Aunque dudo Que la información Que se publique Sea como Justo La persona Que lo está viendo Es como para cagarte a ti No, yo creo que Como recopilan Un montón de información Pero debería estar Esa opción De si tú no querés Compartirlo No lo compartís No vas Y claro Pero es que Por eso Y ahora No hay mucha la opción Y es porque Activamente tratan De De meterte En las redes sociales Como que está Super Es un esfuerzo Pasivo Tampoco Y la misma Es un esquema También de las mismas Redes sociales También sale Este es el resumen Del documental Vamos a ver el documental Después Y cuando termine Sí No, si yo ya lo vi Así que velo solo Ah, ya, perfecto No estoy ni compartiendo No estoy ni compartiendo Yo soy de las personas Que ve las películas Una vez Nada que ver Yo veo las películas Una sola vez Si se me olvidó algo No las pauso tampoco No las adelanto Yo veo lo que hay Por eso necesitamos educación Se dan cuenta Por gente como esta Que le damos tribuna A enfermitos mentales Que se pongan a gritar Oye, ya Pergo mental Ya, listo Vamos a tener que Que censurar otra vez Esta cuestión Oye, oye, oye ¿Qué onda? No, no Me estáis censurando Bueno, en verdad Mira, si yo Imagínate Al final de Bastardo sin Gloria Yo creía que Hitler vivía Porque me lo perdí Porque fue al baño Y no lo vi más Yo no he visto esa película No me contí, por favor Puta, al final Hitler se muere No, así lo suponía Es Tarantino Es Tarantino Es como Sí, obvio Como en la otra Donde Charantide vive Ya espoilamos dos películas de Tarantino Otra más Dale, el público quiere más Otro spoiler ¿El cuál? Al final Diango Obtiene su libertad Buena No, pero al final no Puedes usar la mitad Al final se venga ¿Verdad? Al final se venga Sí Y en One Super Natime En Hollywood Matan a los Ah, ya lo Perdón No, no Es que te omito, Brian Yo te omito Niño, para que veas Si esta es la sinergia Que tenemos en este Tremendo podcast Donde nos puede escuchar En Spotify En Anchor En Twitch Y en Sí Claro Es genial Esto Llevamos 53 minutos De nosotros hablando Estupidez Mentira No, así Estamos hablando Estupidez Y metiendo la estupidez Entre medio Nosotros estamos criticando El sistema Estamos criticando Las redes sociales ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tomando todo Claro Aquí hay conspiraciones El podcast Donde usted se puede informar Feasiblemente Sobre los peligros De 5G Y sobre los peligros De que usted mismo Esté escuchando este podcast Ya se lo advertí ¿Dame un beso? Bueno Pero ojalá Estamos a la distancia Ah Pucha Te voy a mandar Una a la distancia Mira Qué asco Ya no quiero Mune una hueá más Puta la cuestión Eso es lo que dijo ella Vamos a retomar El podcast anterior No quiero pasar Por eso Sí, no Repetir eso Pero salieron buenos clima En verdad Se me olvidó De editar uno Ah, otra cosa Se me olvidó Decir Quizás homofóbico No, no, no Oye, oye ¿Qué onda? Yo, yo respeto a todo ¿Ah? Y a decir una tontera Dijeron en los comentarios No, no, sí, sí Hicieron una tontera Pero me arrepentí Ah, que en YouTube Yo subo Que hay gente que no entendió Me comentó Y no entendió En YouTube yo subo El podcast completo Y después De subir el podcast completo Edito tres videos Y ahí salen tres clips O sea Es podcast Tres clips Podcast Tres clips Y así Así que por favor Dejen de comentar ya Por favor Me enviaron Carta bomba a la casa Por favor Ya dejen de mandarme ¿Qué borré Roblox? Lo voy a decir Claro Por favor Dejen de decirnos eso Ya A ver Chris ¿Qué eres? Homosex No No voy a decir eso Casi caíste Casi Pones comentarios Medio extraños Ahí Pero No vamos a caer Nigga No voy a decir ese comentario Pero No lo voy a decir Nada Es tonto Es muy tonto Estoy riendo No porque valí Ese comentario Por favor Que no se van a interpretar No te preocupes Acá tenemos Todo el respaldo De Defensa Funados Defensa Funados La página Donde No Ojalá ¿Sabes que hay una página? Hablando de las redes sociales ¿Sabes que hay una página Que Que es para apoyar a los Funados? Y les da como Respaldo Cuestiones Por eso Defensa Funado ¿No? ¿Así se llama? Creo Pero es que Creo que Defensa Funado Era una especie de De bufete legal O una cosa así Me estoy guayando ¿En serio? Son abogados O sea Creo Creo que ya Perderon la fama Son un grupo de abogados Nos dicen Ah mira No sabía eso Defensa Funado Sí Y que Que te defiendan Con comentarios Así No Y pensé que eran como locos Así como Me funaron Ah ya vamos La contra Funa Y todos los locos atacando Terrible buena fe Igual Que unido el grupo Sí Fuente No Esto le tienes que pagar De tus Funas No sé En todo caso Entre más Funas Tenga la gente Más plata tienen ahí Por eso Pero es que Es un tremendo nicho de mercado O sea Igual le hicieron Puede que la gente se enoje De hecho Vi los comentarios En su página Y era como Vamos a salir Ocurra Pero no sé Igual puede ser posible Que tengan La defensa legal Que les corresponde Pero oye La otra vez vi No vi el video Es que me carga Hablar de esto Pero Vi un video que decía Está bien cancelar O como Funar Cancelar Y No vi el video Pero creo que la niña Porque era una niña Decía que estaba en contra De cancelar Así como tan rápidamente A las personas Por redes sociales Que los gringos Dicen cancelar Como en Sí A la grande gente Pero es que no lo hacen A un nivel Como personal O sea No sé La ex polola No cancela al otro Como que cancelan Celebridades Según lo que tengo entendido Sí Sí Y cancelan No sé a Yoyi Cuando descubrieron Que era Filthy Frank ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Yoyi? No No ¿Qué es eso? Él antes tenía Una personalidad En internet Él era una Personalidad En internet Que se llamaba Filthy Frank Hacía cosas súper sucias Y también Y hacía de todo así ¿No es el mismo que hizo el Kiki de pelo? Sí Ya Y hay gente que se dio cuenta Que seguía Joji y después se dio cuenta Que era Filthy Frank, como alguien dijo Y eso Y ahí se supone que alguien quería cancelarlo Al final no pasó nada porque bueno No pasa nada en Twitter Aquí quizá hubiese pasado algo Es quizá un Python ¿Cómo un Python qué? Somos tan brutos de repente Sí Sí En el país yo creo que en Latinoamérica Y al final termino pensando y lo extendemos a todo el mundo Pero no es que todos seamos Es que es como, no sé, de repente En promedio Sale justo el denominador más bajo Oye, haciendo una comparación Por ejemplo con España Yo sé que en España cuando Por ejemplo hacen Funas La persona queda pero Destroza Espérate que se cayó el Ah no, ahí volvimos Queda destroza ¿Pero personalmente? Sí, es que el juicio público y todo Como que no se da la chance A que pueda Puede que sí Puede que no Y acá en Chile Es que en Chile es un poquito más Más light según yo Ah, entonces en España es peor O sea, igual lo considero terrible acá Sí, no, es que Como estaba viendo los comentarios En España es horrible Incluso para las denuncias No se da la chance De que pueda Estoy hablando de tanto mujeres como hombres No se puede dar esa Esa brecha de que a lo mejor sea Sea mentira Sino que es Sí o sí Es un hecho Y eso igual lo encuentro malo Creo yo Sí, pues que hay una línea muy ligera Y muy controversial ahí Entre lo que se debería hacer Y lo que no Es que de la especie de la duda Según yo Es que se supone Y después cuando se cipa Es que después cuando se cipa Ya condenarlo Brutal O sea, al final la condena va a ir igual O sea, a veces Es que O sea, lo ideal Lo ideal Claro, claro, claro Lo ideal es que Y ahí hay un montón de temas Y ahí nos vamos de nuevo a la Sí Al Este tema como de Medio conspiranoico Pero Ni tanto conspiracional Son como dudas Ciudadanas En verdad Sí Más que nada Dudas ciudadanas Pero En general Y sabés que Voy a decir lo mismo Que Que también Dije cuando terminé De ver el documental Dije Estamos cagados ¿Quién? Como sociedad Todo La civilización occidental Por lo menos ¿Todo tiempo pasado Fue mejor, Brian? ¿Qué tiempo pasado La revolución industrial? Yo que estuve ahí Te puedo decir que ¿De verdad crees que Estamos cagados? Sí Pero en verdad Las redes sociales Con todo esto Con Con tanto a lo que Estamos expuestos Sí, de repente No sé Alguna persona Que lo pueda Escuchar De repente Piensa si Si es que Hay veces donde No es feliz Pero Por temas Externos Y modernos También La verdad Yo no soy Tan pesimista En ese sentido Yo El problema Es que se le da El problema Es que se le da Mucho Voz A personas Que no deberían Tener voz Claro Es que Por eso Lo que pasa Es que nosotros Nos filtramos Eso es como Lo asqueroso También Es que El sistema Inteligente Que puedan tener Todas estas Tribunas Que se le da Le da Justamente A gente Que le puede Interesar Ese tema Y por eso Es que Engancha Entonces Bueno Pero tenemos Un sistema Al que no estamos Acostumbrados ¿En qué sentido? Yo no nací Es que yo no nací Con esto De las redes sociales Yo no crecí Tampoco Entonces Yo que tengo 21 años Entonces Es extraño Quizás Nos acostumbremos Después Quizás podamos Lograr No sé Legislaciones Ay no sé Pero en este momento Es un poquito Mal Que se dijo El problema De las redes sociales Quizás Están perturbados Mal Las redes sociales El problema De las redes sociales Se puede extender Mucho O sea Uno puede abarcar Muchas cosas Por ejemplo Otra vez estaba pensando Que sería Súper bueno Que exista Un control De las redes sociales Porque hay un descontrol Pero no estoy No quiero parecer Boomer Así como Sino que de verdad Debería existir Algo que rija Un poquito El manejo De las redes sociales Y tanto de la empresa Como de las personas A lo mejor Pero más de la empresa Claro Aquí no hay nada Donde la gente Opina Bueno Pero Aquí es donde Llegamos al punto De decir Pero también hay cosas Fue llenas Sí Sí Nos pusimos Denso Nos pusimos Denso Igual si estamos Cagados Ahora también Estuvimos cagados En tiempos anteriores ¿Sabías que En estos tiempos No han habido guerras Por ejemplo Es súper difícil Que haya una guerra Y antes había En Cali Acá en Chile En todos lados Habían muchas guerras Pero bueno Crece la cooperación Internacional Este podcast Ha sido pagado Por la ONU Organización Unida Y por eso Vamos a poner una música De Brian Ponte una música Música de la ONU Listo Music ONU Free Copyright Podcast Pero ya Vamos a ir cerrando Un poquito el tema Porque Tampoco nos vamos a extender Mucho A lo mejor Otro podcast Si podríamos hablar De De las redes sociales Que según yo Es un tema Que se puede extender Harto Y hay hartas opiniones Que pueden salir ¿Qué mierda esto? Puse ONU Royalty Free Music No, está buena O sea Yo pienso en esto Y me imagino Una conferencia general De la ONU No sé tú A ver Lo voy a subir Un poquito el volumen Imagínate Ya está ahí con Con Maduro Así Escuchando Escuchá este pop Así No, Brian No, Brian Con esta canción Y te acercas a Trump Y le dices Te invito a bailar Uy, sonó justo Se acerca a Trump Te toma de la mano Se toma la mano Biden Y caminan juntos Al altar Mira qué lindo Claro Y ahí En el momento En el que Ahora viene el drop Biden le dice A Donald Trump Sí, quiero Perfecto Perfecto Y todo Y todo La paz mundial Se logra Y todo Empiezan a tirar Su Sus bombas Sus granadas Sus disparos Y empieza la guerra mundial Y así nos fuimos Y en Chile En el sur Un guaso dice Así nos va con la cosa Y sigue trabajando la tierra Y se escucha Y queda la caga Es como el final De Fahrenheit 451 Ah, no me acuerdo Es como el final de Metro Sí No me acuerdo Ah, el del Metro Last Light Sí, cuando está en la torre Y se ve una Es perfecta Buena música, Ryan Buena música Ya nos hizo pensar En cuando yo invité A Donald Trump Me ha invited Toda la noche Qué lindo Y dije a Piñera Puedes bailar conmigo ¿Y qué te dijo Piñera? Te amo Me dijo Te amo Y después fuimos A reformar la Constitución Te juro que es verdad Ya Cuidado Yo creo que De aquí para abajo De aquí para abajo Va bajando mi nivel De De sanidad mental Yo creo que lo vamos A terminar acá Brian, yo creo que Es justo y necesario Terminarlo acá No nos vamos a tomar De la mano como la última vez Porque fue un fracaso No, fue un fracaso total Y en verdad Perdimos tiempo Yo perdí tiempo vital Ahí tratando de darte En la mano Pero fue chistoso Admitimos que fue chistoso Dejemos la tay No va Dejemos la tay Ya está bien Dejemos la tay Pero eso sí Voy a mirar directamente La cámara Ya Para decir esto Mira Mira atentamente Esto es para la gente De Twitch y Youtube Nos pueden escuchar Spotify Outcast Google Podcast Youtube De Grisalfa Y en Youtube Twitch .tv Slash De Grisalfa Anchor .fm Nos pueden ver La plataforma En la que hacemos La que está En las redes sociales ¿Qué mierda se está poniendo Brian en la música? Esto ya no es ONU ONU Royalty Free Music Ya bueno Cuando salí Cuando salí a Nueva York En la conferencia General Pero un poco de imaginación Por favor Si es verdad Y con mi cartera Gucci Exactamente Sales de la mano Con Con El presidente De Perú No acuerdo Bueno Tienen desastre Alfonso Guarón Si El mismo Vamos con Alfonso Guarón De la mano El mismo Así que nos pueden escuchar En todas esas redes sociales Y antes del drop Recuerden Que nos pueden ver en Twitch Todos los viernes a las 21 horas Como hoy ¿Se pasó bien? Oh Qué bueno Muy bueno Coordinado Como si lo hubiéramos pauteado De verdad que no lo pauteamos Por favor Les prometo Bueno Y muchas gracias a las personas Que nos estuvieron viendo ahora En Twitch Muchas gracias De corazón Y las personas que vean esto En Spotify También estamos muy agradecidos Las personas que nos escuchen En Spotify Que nos vean en Twitch Y en YouTube Muchas gracias Los queremos Este fue un nuevo capítulo El próximo capítulo Se viene con Especial de Halloween Oh es verdad Si Así que hay que informarse Si Si justo tengo pruebas Mierda Yo igual tengo mucho trabajo Pero no importa Todo para otra gente Hermosa Oye espérate ¿Nos dan el afiliado? Creo que nos dan el afiliado ¿Verdad? Uy creo que si Excelente Muchas gracias por ser parte De que nos dieran el afiliado Aunque nos está escuchando Esperemos 5 minutos Porque creo que se necesita Un poquito más Si Y le voy a dar Un tremendo saludo A todos los Gabriel Que nos estén Los Gabriel Aunque no nos estén Escuchando De verdad Da lo mismo Le vamos a dar un saludo A Gabriel A todos los grabables Les damos un abrazo Inmenso Muchas gracias Por escucharnos Y voy a cortar la grabación Brian Un saludo a todos Aquí Soy de Crisalfa Y esto fue Aquí no hay nada Brian Sí Y aquí No hubo nada ¿Ok? Muchas gracias Soy de Brian No tengo ningún nick ¿Verdad? Pero soy de Brian Y Aquí No hubo nada Hasta la próxima Muchas gracias Buenas noches